Que están en mal estado las vías, que se dedicaran un poquito más a acomodarlas, porque dejan ahí esos fachos que se riegan esas piedras, y ha habido muchos accidentes aquí al frente, así cuando llueve. Eso es lo señorita, lo que le puedo informar a usted. ¿Cuánto razonaría a usted? Que a los señores que trabajan, que por favor a los que terminen de trabajar, dejen limpiando, no dejen ahí nomás, porque la lluvia se sigue jalando y ahí eso queda amontonado en frente de aquí de los locales o de las casas. Mal estado, vea eso cómo está. Mal estado está todo eso. Vienen, hicieron huecos, taparon y hay huecos, se destaparon, mal el trabajo. Que trabajen bien, que hagan bien las cosas bien. O ellos hacen cuando está lloviendo, cuando está en verano y nadie se preocupe. Ahí tienen que ser, cuando llueve se sale toda la calzada. Están deterioradas, especialmente esa de aquí. Lo que hicieron los arreglos se da por el clima, pero en lugar de acomodarlos se hicieron peores los baches y eso demora también. Y ahorita, justo ahorita uno no podía pasar. Carro pequeño. ¿Qué pasa mañana y acudieron? Eso es lo que pasa ahorita. ¿Y ellos acomodan sus vehículos? Claro, amortiguadores, empaques, las hojas de los amortiguadores. Entonces eso también los deteriora y también es un gasto económico. De favor especial, pues que vean y pongan cartas en el asunto para ver que si les acomodan, pero ya. Que por favor acomoden y porque los carros pequeños y grandes se están dañando. Están destruidos. El señor alcalde lo que hizo del bacheo es porque estaban los huecos pequeños, pero con el bacheo que comenzó a hacer la alcaldía, comenzaron los huecos a agrandarse. Más bueno fuese que cuando haga un poco de verano, porque se pone a acomodar en hora de invierno, o sea que lo que tapan la mañana y en la tarde como llueve, se destruyen los huecos.